No, no es simpático, pero no es un momento bonito, simpático, es para pasarla bien, ¿no? Hasta ella también debería pasarla bien, relajarse un poquito también, ¿no? Es una de las locuras de Jimmy. Como por ejemplo, Jaimito, que ahora quiere que lo llame James. ¿Por qué James? No entiendo. Porque ahora él cree, como paracontito, cree que es una persona más grande, mayor. Hasta consejo, le da a Lesi ahora, ¿no? Ahora le da consejo. Qué lindo. James. James. James Mandro, no. ¿Cómo que James Mandro? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jaime Mandro. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah, ya, eso. Pero bueno, en este caso vamos a ver qué dice Jaimito. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Compadre, ¿qué le pasó al cuartucho? ¿Dónde está mi hamaca? Tito, ¿qué haces acá? La llegada de Rafaela a la casa de los González ha generado varios cambios. Sobre todo en Tito, quien ya no puede dormir en su conocida hamaca. Lo siento, Tito. Acá ya estamos tugurizados. Y ape Jimmy, y ape Joel, hágame un capito. Pepe sigue con su flaca en la sala, hace mucho frío. ¡Oh, ya no seas palta, oye! ¡Deja dormir! Coqui, Charito, ¿les molestaría si...? Ni lo pienses. Lo siento, Tito. Muy tarde avisas. Mañana vemos dónde te acomodamos. Buen día, bien. Gracias, Charito. No, ¿qué tal? No, todavía se te ve chivolo. ¿Qué? Pero es que yo soy chivolo. Buscó un socio para sus salidas. Jaimito es el más indicado. ¿Y si me dejo la barba? ¡Eso sí puede ser! ¿Cuánto te crecerá en 20 minutos? Ah, no seas malo, pues. Me hubieras avisado con tiempo, Tito. ¿Pero qué quiere que haga, pues? Si yo hasta ahí tenía a mis compadres para compartir mis aventuras, yo no me he quedado solo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Tito, ¿sí? Ya, yo estoy contigo. ¿Sí la hacemos? Gracias, Charmito. Y pensá que hasta hace poco eras un chivolo con sonrisa bobo y cabeza de tazón. Jimmy, dime Jimmy, Tito. Sí, ahora soy otro. Jimmy, Jimmy, tienes razón. Macho peludo, lomo de plata. Claro. Recuerda, tienes 30 años. A ver, actitud, actitud. ¿Seguro que tienes 30? Uf, hace rato ya los pasé. Sí, yo odio el reggaetón, se me cae el pelo. Memes, ¿qué es eso? Trajo algunas amiguitas y apareció James, no es nada menos que Jaimito, disfrazado de un treintón. Jorge Guerra, quien le da vida a este personaje, señaló lo bien que la pasó en estas escenas. Sí, bueno, eso es lo que se hace por la familia, bueno. Sí, no, tenía que hacerlo por Tito, porque si no se iba a quedar sin su salida. James, 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 tiene que decirme, pues no, si ya está mayor, tiene que cambiar. Es más, estás escuchando música de los 80 de los 9. Sí, no le gusta el reggaetón, le gusta el disco. ¿Qué son los memes? ¿Qué es eso? Sí, sí, yo creo que Jimmy tiene una idea un poco equivocada de cómo es la gente mayor, ¿no? O sea, yo tengo tíos que tienen su edad y les encanta el reggaetón y todo lo que dicen, ¿no? Así que se confunde un poquito. Pero es parte del momento, ¿no? Es parte de la esencia de ese momento. ¿Y cómo has pasado estas escenas con Tito? Con Nájula. No se hemos matado de risa. Apenas llegué con la barba, con todo, todos se mataron de risa, en especial Laszlo. Laszlo, cada corte estaba matándose de risa. Sí, me encantó, me encantó verlo así porque usualmente no tenemos ese tipo de escenas, ¿no? Vienen de vez en cuando, ¿no? Y cuando vienen trato de aprovecharla todo lo que puedo. Son esos dos vagos con chicas. Alesia no ha reaccionado nada bien al verlo con estas nuevas amiguitas. ¿Ese no es Jimmy? ¿Pero qué es ese disfrazado? Claro, no quiere que lo reconozca bailando con esas guachafitas. Como se me iba a importar. Jimmy le recomienda a la rubia que se relaje. No, no es simpático, pero no es un momento bonito, simpático, es para pasarla bien, ¿no? Hasta ella también debería pasarla bien, relajarse un poquito también, ¿no? Es una de las locuras de Jimmy. Qué difícil la situación, ¿no? Sí, de verdad. Sí. En realidad, me da pena. No, lo que pasa es que, bueno... Porque Jaimito no puede ser así. No, pero ya seguramente se va a sentir mejor, poco a poco, ¿estamos...? Jaimito tiene que darse cuenta de quién es y sentirse orgulloso de cómo es. No es, de verdad, de verdad. Hay que sentirse. Porque si no te da pena cuando uno no es cómo es en realidad. O sea, tienes que ser como quieres ser. Exacto, y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!